Conjunto residencial portón real. La estrella en las preferencias de la ciudadanía tiene la misma estructura de hormigón armado, con diseño elegante y precios convenientes. Casas de dos pisos más una terraza habilitada en el tercero, con áreas de 83.15 metros cuadrados y 85.19 metros cuadrados. En la planta baja tenemos una cocina tipo americano, con muebles modulares integrada al comedor, una sala con chimenea, todo el piso tiene cerámica, a excepción del patio. La segunda planta tiene tres dormitorios alfombrados con closet y un baño completo compartido.